El secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, informa que este sábado 6 de junio se publicarán los resultados para los estudiantes de nuevo ingreso a la misma institución de educación superior. La segunda lista, bueno, sí sale publicada por ahí, o en algunos medios, los lugares que quedan vacantes, porque no siempre todos los que resultan aprobados en el proceso finalmente se inscriben, entonces quedan unos pocos lugares vacantes y bueno, quienes están enseguida en prelación de los resultados, si reclaman su lugar, son los que lo obtienen. Asimismo, Avelar González comentó que luego de los alumnos que se inscriban, se realizará una segunda publicación para los siguientes alumnos que obtuvieron buena calificación en el examen de admisión. Es muy variable, es muy variable, porque eso depende de circunstancias personales, le puedo decir que bueno, en aquellas carreras en donde hay muchos programas educativos aquí mismo en el estado, similares, de repente los muchachos prenden dos o tres veladoras, ¿verdad? Y finalmente deciden irse a otra institución, son los programas en donde quedan un poquito de más lugares, los que hay, digamos, más programas en el estado. Precisó que las carreras de alta demanda, los que resulten aprobados como nuevos alumnos, difícilmente desaprovecharán la oportunidad, mientras que otros alumnos optan por acudir a otra institución. Unas decenas de lugares cuando mucho, ahorita no tengo las fechas, necesitamos que termine el proceso de inscripción, o sea, se publican los resultados, luego viene el proceso de inscripción, al concluir nos damos cuenta de los lugares que quedaron vacantes, y en función de eso, pues los siguientes en la lista son los que son convocados. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.